Y para que comprendamos que todo tiene un principio y un final, necesitamos morir. Jaime Sabines escribió un poema sobre la costumbre de enterrar. Él lo llamó, ¿qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? De matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro, aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra atrás, 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 paletada, traspaleteada. Terrones, polvo, piedras apisonando, mamacizando, ahí te quedas, de aquí ya no sales. El video de fondo corresponde a la película Violines en el cielo. Un buen día al personaje le dicen, ¿sabes qué? Te has quedado sin trabajo. Y después de buscar y buscar resulta que el trabajo que él encuentra es de maquillista de muertos. Ahora que estoy en unas forzadas vacaciones, sin saber siquiera si volveré al lugar donde cifré mis esperanzas, y también porque estoy escribiendo un libro, aparte del que se me va a publicar, y porque deseo reforzar mis afirmaciones, mis ideas en torno al ciclo festivo, que también forma parte del ciclo de la vida, la muerte también me ha llamado mucho la atención en San Andrés. Y también planeo escribir un libro al respecto. Y es aquí que me he dado a la tarea de estar cerca de aquellos que trabajan los enterramientos. Cuando yo empecé a rascar aquí, fue por parte de un familiar que había fallecido. Cuando tú cumples cierto estatuto de venir a apoyar a la gente, porque es apoyo a la gente, nada más. Y la gente te considera dentro de la parte del monetismo, al hacer esta parte, esta parte no se cobra, no se le pide nada a nadie. Aquí venimos de apoyo a la gente, nada más. Puro cuate. Puro cuate, pura gente que somos del pueblo, y nos apoyamos en Tepueblo. En Tepueblo no hay que cobrarnos nada, porque somos, como todos venimos al mismo lugar, al Campo Santo. Oye, pero hay un tal tacho que creo que sí cobra. Esa persona, bueno, difiero de muchas cosas de la persona, lo que él haga, lo que no haga, independientemente. Uno viene de buena voluntad al Panteón, al Campo Santo, a apoyar a la gente. Y venimos a hacer el partícipe de apoyo. ¿Cómo hace? ¿Ustedes le avisan al familiar? El familiar se encarga de buscar quiénes son los que rascan, quiénes son los que hacen el sistema de rascado. No cualquiera lo hace. Es tener voluntad propia para meterse abajo. ¿Y no nada de que pedimos permiso o algo así? No más te persinas ante las ánimas y dame chance, señor. Ya viene el que te va a relevar y vámonos. Sí. ¿Y qué pasa cuando se encuentran restos? Exhumando. Nada más. ¿No hay algún miedo, temor? No, sí, hay que tener... Cuando ya llega uno a montar la caja, primero, o sea, donde está la tumba, le das un barretazo. Que sale el gas mortífero. Sí. Y ya saliendo el gas mortífero, unos 10 minutos, solo les a darle parejo y sacarlo todo. Entonces, en ese momento, ¿se salen? Se salen, sí, porque el gas es mortífero. Como acá que está cerrado tenía... No sé si tenía bóveda, no vi. Entonces, el gas es cabrón. Se está cerrado todo. Sí. Y te echas dos, tres cunches, como así quedas, como lodo. Sí, y alguien se ha descuidado de repente, pum. Sí, pues vieron salir hasta la madre, se han caído acá. Sí. El gas es cabrón. ¿Verdad, Willy? Sí. ¿Qué es eso del aire? El aire es el gas que despiden los cuerpos que están sepultados después de varios años. Eso se le llama aire. Y respirarlo es malo. Y respirarlo es malo. O que se te quede en tu cuerpo es malo. Sí. Ha habido gente que ha salido como si estuvieran borrachos. Es el aire que les pega abajo dentro de la inhumación de un cuerpo. Eso te provoca muchas molestias a tu cuerpo, a tu familia. ¿Cómo se combate? Eso se combate a base de una, este, se le llama, no, aparte de tomarse un alcohol. Así, rápido, echarse un trago, ¿no? Sí, un alcohol, un trago, pero saumearlos con venas de picante para que el aire se despida del cuerpo y no infectes a tus familias con ese tipo de gases que nosotros recolectamos dentro del campo santo. ¿Y para qué es esto? Se blanque. Acá floja. Sí. ¿Y es efectivo? Sí. Son creencias, pero son ciertas. Cierto y realidad. ¿Cuatro? Sí. ¿Y era una tumba olvidada, no? Básica menos. Lo dices que mejor venga, ¿verdad? Y me asome. Sí, ven un día. ¿Mañana? Cuando, mañana vienes. Y tenemos la oportunidad de que saques los gases. A las siete de la mañana. Los gases que... A las siete de la mañana te queremos car. Sí. No sé si te voy a contratar, el contrato de esto. Sí. Es su evento. Es su evento. Entonces, tienes la oportunidad de venir a las siete para que... veas como... ¿Qué? A las siete de la mañana para que veas. Para que veas como empezamos, como sacamos los restos. Ahí te vamos a grabar por el día para que te me haces. ¡Qué chame, qué chame! Te digo, tú chame. Ah, de aparecer otra, ¿no? Sí, allá de hoy. Haya de ver más. Sí, va a salvo. Ahora ya te vas. Es que mi cuñada, mi cuñada ya se va. ¿Qué chame, qué chame, qué chame? ¿No marcó? Sí, y el ave cuando viene tiene que tener los tres pombos para que... A este joven lo he visto en varios enterramientos y la verdad parece hasta ingeniero porque sabe dirigir la obra. Cómo se ha de hacer el hoyo, qué tanto falta, cómo deben de rascar. No es que no sepan los demás, pero de repente él como que ya sabe de qué manera o incluso hasta... Sabe cómo se va a acomodar el féret ya hasta la parte de abajo. Sí, o sea, de punto a Alejandro le tocó el COVID. Le tocó el COVID. Desgraciadamente... ¡Trescientos! ¡Qué chicas! Y siempre nos sentábamos ahí y dices, ¿quién enterrará a quién? No, pues quién sabe, cabrón. ¿Quién sabe? Ya cuando me enteré que lo habían internado. Sácalo el hijo de la chica, no se van a poner a buscar caritas del idiota. Ya va el lobo. Fue la peor tontería que lo hayan internado. Ya cuando me voy enterando luego, falleció, cabrón. Yo acababa de salir también del COVID. Ya vine y entré. Una puerta aquí, aquí cerrado. Nadie, no dejaban entrar. No, pues ¿cómo es mi cuatro? Medio tiempo, le voy a dar por ello. ¿Cómo no voy a entrar con mi cuatro? Pues me tuve que brincar. Yo me brinqué ya. Se dieron cuenta y ya estaba ya ahí ya. ¿Cuántos eran? Quince. ¿Y qué hora era cuando lo enteraron? Era como las una y media, dos de la tarde. Incluso vinieron a rascar los del ayuntamiento. Ya nadie quería rascar por el miedo. Ya ahí me vio su esposa, su hija. No, 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 no quería un chingo. Siempre que nos hablaba estaba conmigo, en los jugos. Ahí vivía. Hasta que se fue, don Alejandro. Para mí fue una muerte triste. Porque si hubiese sido un entierro normal, hubiese sido mucha gente. A mí me tocó la fiesta del, yo fui el segundo de, con padre Toño Pérez. De la comisión, de la Santísima Virgen de Nuevo López. Se tocó la fiesta y ese día falleció mi papá. De ese lado estaban tocando los saskis. Y aquí en esta casa estaban. ¿Velando tu papá? Ya no me pienes ahí, padre. Sí, ya se ruso. Acabó la fiesta ya, y el otro día ya nos venimos acá. Y ahí fue cuando trajeron... Se le olvidó un tantito el duelo. Se juntó. Se juntó. Hay que sacar el compromiso. Sí. La Santísima Virgen ya tiene compromiso con la Virgen. Ahí te habla. ¿Hace qué tiempo fue? Hace seis años. Sí, fácil. Se va el tiempo. Se andaba embriagando ese día el pendejo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estás toto. ¿Cuándo? No te pido ni venta, pero me hicieron mocos. Se los echaron todos. Se los dio una pide, güey. Ah, sí, güey. Se los dio una pide, güey. ¿Ahora, maestro? Dale, señor. Dale, ¿cuándo? Ahí los días has dejado. Sácalo así con la olla de café al pendejo barrilá. A veces nos traen desayuno. Sí. Lo que Dios socorre es las ánimas benditas y para eso viene agresido. ¿Y otra coca? ¿Y otra coca? ¡Vamos! Marcos, ¿para qué esa cruz? Para este... Para que el dragón no esté con su boca abierta. ¿En todos? Bueno, una vez terminado el hoyo. Una vez terminado el hoyo se pone para que el dragón no esté con su boca abierta. Después de que se hace la cruz con un rosal, se procede a colocar en el fondo del hoyo. En el lugar donde se supone que estará la cabeza del defunto. Se colocan cuatro ladrillos porque esos van a servir para, al momento de bajar el féretro, se puedan después jalar las cuerdas que sostienen al féretro en la bajada. Pero, aquí hay un detalle. Los ladrillos y el rosal se santifican con agua bendita. Como en esta parte no había... En este enterramiento de los dos que asistí no había agua bendita. En el primero, lo que se procedió hacer fue regar alcohol del que se estaba bebiendo. ¿Sí? A cada ladrillo se le santiguó con una cruz. Y al rosal también se le santiguó con una cruz. Y es para prevenir que el dragón se coma el alma, se coma el cuerpo. Entonces llega el momento álido, el momento de la despedida, el nunca más, el hasta siempre. El féretro es colocado encima de la barreta, esa barreta que sirvió para rascar el hoyo. Los sepultureros jalan o agarran el péretro para colocarlo encima de esa barreta. Ahí todavía se sucede una última despedida, el llanto, los remordimientos. Sin embargo, algo de lo que me he dado cuenta es que hay poca gente que decide echarle tierra al muerto, echar la tierra al hoyo. Yo creo que esto merece ser observado y también debe ser un trabajo reconocido y valorado. Está bien que hay personitas que lo hagan gratis, pero sí merece una recompensa, porque sí, es una friega. Es un gran trabajo y es también poner en riesgo la vida. Agradezco a los sepultureros que me hayan permitido grabarlos, también que me hayan permitido entrevistarlos. Y también a personitas que estaban en duelo y que de repente les hice algunas preguntas. Obviamente, de manera especial agradezco al joven que no se dejó grabar, pero que me permitió poner algunas imágenes de él. Al joven Alex, al señor Andrés Nolasco, a Marcos Mancilla, al señor Memo, pues porque ellos me permitieron tener una bonita plática, incluso hasta me dieron un buen recibimiento. Y compartieron un trago. En fin. ... Gracias.